Estimados amigos, en esta ocasión voy a referirme a un tema muy interesante que es la presencia de episodios psicóticos en los jóvenes adolescentes. Uno de los problemas más graves que puede acontecer en un adolescente es el inicio de una enfermedad mental que se denomina esquizofrenia. Esquizofrenia significa corte, esquizo es corte, corte de la mente. Es una de las enfermedades más deleterias porque mientras más temprano es el inicio de esta enfermedad más rápidamente deteriora la persona. Esta enfermedad comienza con un estado de ánimo disfórico, con un estado de ánimo con una gran inquietud y con una sensación de desconfianza que hace que la persona sienta que es observado o perseguido por el mundo que lo rodea. Junto a esto, en una forma impresionante, se presentan alucinaciones auditivas, es decir, la presencia de voces que hablan, que le dicen cosas que generalmente tratan de incluir sobre la persona. Y una de las cosas que socialmente llama la atención es que el enfermo que comienza con esta sintomatología comienza a aislarse de su medio familiar, comienza a tener un deterioro en sus actividades académicas y su rendimiento comienza a bajar de tal forma que llama la atención que habiendo sido una persona inteligente y muy buena alumna, de repente sus notas, sus calificaciones comienzan a caer. Se comienza a aislar, comienza a separarse. Este conocimiento es importante porque si estamos atentos a los cambios que se producen en los adolescentes y si vemos el aislamiento, las alucinaciones y las ideas de daño, de persecución o de observación, podemos ponernos alerta y hacer una intervención temprana. Lo importante de esto es intervenir en una forma presta, rápida y eficiente para poder cortar el brote psicótico e impedir que se instale la enfermedad. Si la enfermedad evoluciona más de seis meses, toma curso, su tratamiento se hace mucho más difícil y sobre todo se va produciendo en una forma progresiva un deterioro de las capacidades intelectuales de la persona y de las habilidades familiares y sociales, lo que hace que el paciente, siendo un joven adolescente, se convierta en una persona aislada y anulada social e intelectualmente. Es por eso que quiero advertirles que siempre que observen esta sintomasología en los jóvenes adolescentes, consulten prontamente a un especialista en psiquiatría.